¿Qué significa para usted y cómo estuvo todo este entrenamiento? Se me significan muchas cosas, demasiado duro en el entrenamiento. Ahí hay que prepararse duramente porque es una prueba demasiado larga, desgastante. Pero gracias a los competidores que dieron su todo y yo aporté también mi parte. Pero fue un trabajo demasiado duro en equipo con el entrenador y mis compañeros, que siempre el apoyo de ellos y toda la familia y demás amigos y todo. Estoy muy, muy contento de esa medalla de oro porque significa ya mis últimos años, bueno, mi último año y una medalla de oro en un último año es súper buena. Muchas felicidades, Elian. Rolando, vuelvo con usted un momento mientras me acerco a la tarima de premiación. Gracias, Andrea. Efectivamente, era Elian Vecano el competidor para la provincia de Cartago que ha ganado prácticamente medalla de oro. Pero aquí hay una gran cantidad de público cuando observamos la repetición de la prueba que tuvimos a primera hora en la categoría femenina en los 1.500 metros. Como le decía, hay una gran cantidad de público, padres de familia, banderas, competidores, delegaciones de todo tipo de personas han llegado esta mañana. Aquí prácticamente estamos al cierre de los Juegos Deportivos Nacionales. Solamente nos están faltando estas competencias de natación. Mañana a las finales del voleibol y cerraremos el próximo miércoles desde Sarcero con todo el detalle del karate. Aquí seguimos repasando las diferentes emociones y situaciones que se han presentado en las tres competencias más largas que tendremos durante la mañana. Andrea con más detalles en la parte baja de la piscina aquí en la Ciudad Deportiva. Sí, Rolando, precisamente en este momento ya se está premiendo 2.500 metros, 15, 17 años, estilo libre y ya se le pone en este momento la medalla de oro al nadador Teredia, Russell Brown. Recordemos que él fue quien logró hacer el menor tiempo en esta competencia que tuvimos acá en la pantalla de Canal 13, Rolando. Gracias, Andrea. Aquí seguimos observando precisamente la premiación, los rostros de los jóvenes que sin duda alguna pues muestran gran cantidad de expresiones, de sonrisas, de alegría y era lo que les hablaba en este momento aquí los amigos que han venido a acercarse en este momento a la piscina de la Ciudad Deportiva. En este momento, Andrea, está llegando la ministra de Deportes, la señora Mauri, así es que por ahí en cualquier momento la tendremos en los micrófonos de nuestro Canal 13, nuestro canal. Aquí seguimos observando y repasando, don Mariano, todas las acciones que ya vivimos en las pruebas más largas de la competencia. Es importante señalar que nos estaban comentando que don Christopher Lanusa no se encuentra, no participó en la prueba de 18, 19 años de 1500 libre porque está en los Juegos Panamericanos representando a la natación de Costa Rica en aguas abiertas. El chico nadó ayer, se fue a los Panamericanos y regresa mañana. Todo un compromiso con este deporte. Precisamente, compañeros, él era el que estaba para llevarse la medalla de oro acá en estos Juegos Nacionales, si no me equivoco, Mariano. Así es, en esa categoría él tenía el mejor tiempo registrado, sin embargo es un seleccionado nacional que logró clasificarse en aguas abiertas y por supuesto que siempre primero hay que representar al país y luego a los cantones. Sí, yo creo que no hay mucho donde escoger, ¿verdad? Primero va uno con la selección nacional y después vendrá a la competencia que mañana sí estará aquí en las finales, o sea prácticamente llega hoy a las 10 de la noche, nos estaban comentando y estará compitiendo mañana a primera hora aquí en la piscina deportiva en Ciudad Quesada. Sinceramente un gran compromiso con sus compañeros porque cualquier otro pudo haber dicho, yo voy a los Panamericanos, voy a los Panamericanos y me retiro, sin embargo, y no vengo aquí a Juegos Nacionales, pero sin embargo él va a Panamericanos y viene a cumplir aquí a los Juegos Deportivos Nacionales. Ya nosotros vamos a prepararnos para otro evento más de la competición de, viene el estilo mariposa, tendremos categoría femenina en este momento cuando ya se están preparando las muchachas en mariposa, en uno de los estilos más complejos en preparación. Aquí salimos con María José Rodríguez en el primer carril, Ariadna Monque en el segundo, María Fernanda Vadilla en el tercero, María Fernanda Fernández en el cuarto, Diana Arias en el carril cinco, Carolina Ramírez en el seis, Vanessa Calvo en el siete y Jocelyn Barquero en el carril número ocho. Son apenas 50 metros de competencia, viene enfrente el carril número cinco, viene dominando la competencia, Diana Arias va a llevarse la medalla de oro, van cuerpo a cuerpo, observamos en la pantalla de Canal 13, lleva el oro, lleva el oro el carril. María Fernández, María Fernández. La competidora del carril cuatro de la unión, María Fernanda Fernández. Cuando observamos la repetición, la técnica del braseo, llegó primero, le sacó prácticamente Don Mariano, medio cuerpo a la competidora del carril número tres, Mariano. Sí, tenemos que corroborar que todas las que estén ahí son las que están en la lista porque tienen backup y no estoy seguro que María Fernanda haya nadado por el hecho que también es seleccionada nacional, pero hay que verificar quiénes estaban los carriles cuatro y cinco. Bueno, vamos a esperar entonces nada más la información. Y ya se fue entonces. Compañeros. Sí, adelante, Andrea. Carril número cuatro sería el primer lugar, el tres, el segundo y el cinco. El tercer lugar serían María Fernanda Fernández en el carril cuatro de la unión, María Fernanda Vadilla de Belén en el carril tres y en el carril cinco, Diana Arias de Mora se llevó la medalla de plata, de bronce. Estas son pruebas de 50 metros de mariposa, son sumamente rápidas, entonces se supone que lo hacen entre 30, 32 segundos o menos incluso. Viene la competencia de varones, vamos a repasar de inmediato los diferentes carriles. En el uno, David Villalobos. En el dos, Daniel Murillo. En el tres, Diego Quesada. En el cuatro, Marcelo Valverde. En el cinco, Kevin Blanco. En el seis, Alberto Vargas. En el siete, David Morales. Y en el ocho, Steven Montero. Aquí estamos encima de la competencia de mariposa. Vamos al giro, Don Mariano. Viene la competencia, son los últimos 25 metros. Se disputa el carril tres y cuatro al frente. Viene cuando observamos el ciento. Va a llegar de primero prácticamente. Se vino Kevin Blanco arriba. Llego el jugador de la competencia, el nadador. Marcelo Valverde en el carril número cuatro. Cuando observamos el momento en que llega Marcelo Valverde de Santana. Mariano dejándose la media de oro para Santana. Sí, en esta competencia lo interesante es ver el duelo que hay entre Don Kevin Blanco, de Escazú y Marcelo del equipo de Santana. Ha sido tradición en el último año que ellos dos tengan un enfrentamiento. Son seleccionados nacionales. Y bueno, en esta ocasión, en los 50 metros, ha ganado Marcelo Valverde, el cual ha venido progresivamente aumentando los tiempos en el último año de una forma muy buena. Compañeros, en esta ocasión, en el primer lugar, Marcelo Valverde, como yo sé, lo decían de Santana. En el segundo, Kevin Blanco Ramírez, de Escazú. Y en el tercer puesto queda Diego Quezada. De San Carlos. De San Carlos, efectivamente. Y viene ahora de 15-17, mujeres, categoría femenina. Otra vez tendremos Mariposa Don Mariano con Rachel Vargas, Janine Durán en el segundo, Jennifer Sedén en el tercero, Sofía Hernández en el cuarto, Catalina Torres en el cinco, Angie Abarca en el seis, Paula Morales en el siete y Alejandra Chang en el ocho. Estas muchachas también van muy parejas. Observamos la técnica. Y viene la abrazada fuera de la piscina. Al frente el carril tres, Sofía Hernández. Viene sobre el cuatro, ahora Hernández viene sobre el cuatro. Se va a llevar la competencia, viene con buena técnica, va a tocar, va a tocar en la salida. Ya llegó el carril cuatro con Sofía Hernández de San José. Medalla de oro Don Mariano para el equipo capitalino. Sofía ayer en los 100 metros obtuvo medalla de plata. Yo creo que reflexionó y hoy hizo un gran esfuerzo para obtener como estaba previsto la medalla de oro. Como ven aquí en esta competencia de mariposa, lo importante es, es una combinación de fuerza con una gran técnica. La ondulación es muy importante porque se ondulan bien, brasean bien y pueden ir con la doble patada que se ocupa en la mariposa. Bueno y si viene la siguiente competencia, tendremos ahora mariposa en la categoría masculina de 15 a 17 años. Miguel Zamora en el carril 1, Matías García en el carril 2, Uriel Castillo en el 3, Brian Álvarez en el 4, Juan González en el 5, Luis Ávila en el 6, Kenneth Rojas en el 7 y Felipe Triana en el carril número 8. Cuando ya se preparan los competidores para tirarse a la piscina y ponerle emoción a la disciplina de la natación que usted observa en Canal 13, nuestro canal. Todos los chicos por debajo de los 30 segundos, va a ser una gran competencia. Se preparan los competidores, está la instrucción de los competidores a la piscina y aquí observamos el desplazamiento sobre el agua donde va dominando el carril número 4. Con Brian Álvarez de Belén, juega Brian con la pared, se impulsa perfectamente al frente, viene dominando el estilo mariposa, viene largo, va a ganar sin problemas el cantón de Belén. Otra medalla más con una velocidad espectacular, Don Mariano Jiménez, qué espectacular demostración de mariposa de Brian Álvarez que vino con fortaleza y con fuerza. Otra medalla más para el equipo, Belemita. Observen el estiramiento de los brazos, la fuerza con la que los mueve y hace el movimiento. Él tenía registrado 25-45, lo subió un poquito el tiempo, pero sin duda demostró por qué es el número uno en esta prueba. Muy importante en el triunfo de él es cómo patea debajo del agua en los primeros 15 metros. Eso realmente fue lo que le da la distancia sobre los demás nadadores que tal vez tienen esa técnica de pateo, pero no con tanta distancia. Bueno, perfecto, gracias Mariano por el comentario, viene ahora la competición de mariposa. En femenino tenemos a Josep Zúñiga en el carril 1, Diana Benavides en el 2, Yadmín en el 3, Maripaz Murillo en el 4, Carolina Guerrero en el 5, Jessica Quidón en el 6 y Jennifer Barcas en el carril número 7. Se preparan las competidoras. Señoras y señores, pequeños y grandes, se viene la competencia. Es mariposa de Juegos Deportivos Nacionales. Suena la chicharra, mujeres al agua. Aquí viene el desplazamiento, viene otra vez el carril 4 al frente buscando la María Paz Murillo de Curridabad cuando viene. El del desplazamiento debajo del agua con el giro, toca la pared perfectamente. Viene Maripaz, la patada, el impulso, la fortaleza del estilo mariposa del onduleo que va prácticamente encima del agua, se sumerge. Va a ganar, va a ganar medalla María Paz Murillo de Curridabad va a tocar, llega la salida y la medalla le pertenece al cantón Josefino Don Mariano Jiménez al frente Curridabad en esta competencia. Sí, es muy importante que también igual, esta es una categoría 18, 19 años, teníamos nadadores sin tiempo registrado porque en la preliminar no había más de 8 nadadores. Entonces era impredecible saber cómo íbamos a reaccionar los que no tenían tiempo y volvemos a lo mismo. Mayores de 18 años no hay tanta competencia ni tantos nadadores. Y se prepara en este momento ahora masculino en la categoría 18, 19 años, otra vez estilo mariposa con Gustavo Martínez en el primer carril, Brandon Ruiz en el segundo, David Ruiz en el tercero, Reiner Solano en el cuarto, Justin Roces en el cinco, Jefferson Urubano en el seis y Kevin Jiménez en el siete. Jason Cordero para cerrar el carril número ocho, se preparan los competidores, mirada, que está en la zona de salida, va a sonar la chicharra, la indicación, hombre que posiciona el agua al frente. Observamos el desplazamiento en el agua, el estilo mariposa lo vive en canal 13, nuestro canal, al frente otra vez, va al carril número cuatro en esta competencia, encabezando a Reiner Elías Solano de Santana. El giro muy parejo de todos, pero sigue, siempre Santana en el carril número cuatro, va buscando la medalla de oro Reiner Solano. Va Solano debajo del agua, el nivel de potencia, al estilo mariposa al frente, arriba. Otra vez, el equipo de Santana en el carril número cuatro, medalla de oro para Reiner Solano, con una demostración, don Mariano Jiménez, espectacular de mariposa. Sí, mucho mérito del chico, ha ganado esta competencia de 18 años, pero si observamos un detalle, Brian Álvarez de 15 años, tiene un tiempo de 25 segundos con 30 y algo, y cualquiera de los que nadó en la prueba de 15 a 17, tenían tiempos menores a 30 segundos, mientras que en la de 18 a 19 años, todos superaban los 30 segundos, eso denota la falta de competencia que hay después de los 18 años. Un chico de 15 le gana a los chicos mayores que él, y se supone que entre los 18 y los 25 años es cuando el nadador tiene que explotar su máximo rendimiento. Bueno, y venimos a otro estilo realmente hermoso, don Mariano, cuando se van a venir las premiaciones, porque hemos terminado ya el estilo mariposa, y vendremos ahora a otro estilo espectacular también como lo es el pecho, que exige bastante, que tiene una técnica, tiene que ser la técnica y la patada y la abrazada muy depurada para lograr avanzar debajo del agua, y por supuesto vamos a vivir con emoción estas competencias que se vienen de pecho. A mí me encanta la mariposa, bueno, desde que yo recuerdo, lo primero fue el Milagro París, con sus éxitos en mariposa, y de ahí el país ha tenido una tradición muy grande en este estilo, es un estilo que requiere mucha fuerza, pero igual mucha técnica. Por otro lado, el pecho es totalmente contrario, en el sentido de que es otro tipo de técnica, la patada es diferente, es una patada más técnica, donde tiene que abrir las plantas de los pies, impulsarse al momento que da la abrazada, es una abrazada, una patada, mientras que mariposa usted da una abrazada, y son dos patadas, una debajo del agua, y otra arriba cuando sube y baje los brazos. Cuando aquí estamos observando lo que hemos vivido en este momento aquí, en lo que concierne al estilo de mariposa, en femenino y en masculino, Andrea Salazar, en la parte cercana de la piscina, con más detalles a nombre de Canal 13, nuestro canal. Sí, compañeros, precisamente se está premiando ya en la categoría 1500 metros, estilo libre, 18 y 19 años, en este momento sube al podio Jorge Andrés Sainz, que se ganó la medalla de plata, y también ya la ministra del Deporte, Carolina Mauri, va a hacer la entrega de su medalla de oro a este nadador de Cartago, con el que ya pudimos conversar, se trata de Elían Josué Bijarano de Cartago, que logró llevarse la medalla de oro, ya en estos últimos Juegos Deportivos Nacionales, para él, debido a su edad. Bien, gracias, perfecto, Andrea, por la información. Aquí nos vamos a preparar, porque se viene el estilo del pecho, cuando tenemos entonces la premiación de las diferentes categorías en mariposa. Vamos a separarnos un minuto, vamos a ir a un corte comercial, y ya regresamos desde la ciudad deportiva, con más narración de Juegos Deportivos Nacionales. Con permiso, ya regresamos con más detalles de los Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015. ¡Suscríbete al canal! En Canal 13 cambiamos nuestra programación, sin olvidar nuestros clásicos. Por eso, a las 3 de la tarde, disfrute de la recordada miniserie Marcos Ramírez, basada en la novela de Carlos Luis Fallas. Solo por Canal 13, nuestro canal. Maureen Granados y todo el equipo de expertos de Mujeres del 2000, están con usted de lunes a viernes a las 4 de la tarde, para asesorarle en diferentes áreas. Véalo aquí, en Canal 13, nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Aprendiendo básquet, un día con el coach, la entrevista de la semana y mucho, mucho más en una hora de emoción e intensidad. Full Básquet, aquí por su Canal 13. Volvió la rueda de la fortuna a Canal 13 y volvió regalando millones de colones. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Lo esperamos con diversión, concursos y millones de colones en premios. Recuerde, este y todos los sábados, la rueda de la fortuna en Canal 13. Invita la Junta de Protección Social. 170 años de hacer el bien. Porque queremos llevarle las noticias justo en el momento en que se desarrolla. Todas las voces, todos los actores, todos los puntos de vista. De lunes a viernes a la 1 y 6 de la tarde. Con Laura Martínez y Jonathan Villareal. Somos RTN Noticias. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. El agua es de todos. El agua es de todos. Templo Shaolin El templo Shaolin está construido en el monte Shonsang, en la provincia de Henan. Su construcción se inició en el año 495. En un principio tenía el propósito de divulgar el budismo a través de monjes hindúes. Es un lugar de larga historia. A diferencia de otros templos, los monjes de Shaolin no solo profesan el budismo, sino también practican artes marciales. El templo cuenta desde el principio con numerosas construcciones, bien dispersas. La puerta principal es la construcción más adelantada. Sus tres caracteres chinos, Shaolinzi, fueron escritos por un emperador de la dinastía Qing. Dentro del templo están el salón del Rey del Cielo, el salón del Mahavira y el salón de los Mil Budas. En estos lugares están veneradas importantes figuras búdicas. Al lado oeste del templo está la zona de pagodas. Las pagodas, construidas en memoria de los grandes maestros budistas, suman más de doscientas. Del templo Shaolin han salido desde tiempos antiguos hasta hoy muchos grandes maestros budistas. Las pagodas, construidas en memoria de los grandes maestros budistas, suman más de doscientas.